Continuamos con el programa resumen semanal Renzo hay un tema que está ya muy candente pero yo no creo como que se va este debate va a durar mucho no lo creo porque un debate que prácticamente le confieren la disputa a una parte de los comunicadores sociales tú sabes que hay una gran parte de los comunicadores sociales que aunque hay un gremio que los une para fortalecer a los comunicadores, a los periodistas al sindicato periodista muchos de ellos tienen diferentes formas, diferentes enfoques de ver la realidad política y social de todo modo se trata del comunicado que la procuradora María Germán dio a conocer a través de la procuraduría que no está firmado por ella pero sale del despacho de la procuraduría y ella se ha comunicado critica de una manera velada indirecta por un lado y de otra manera directa las críticas que una parte de varios comunicadores y se menciona a Julio Martínez Pozo que fue que ha hecho fuerte crítica al proceso como se ha manejado la procuraduría con respeto a los casos de corrupción contra el funcionario del gobierno pasado yo pienso que va a durar un poquito más de tiempo Emerson porque realmente la la administradora de justicia en República Dominicana tiene que satisfacer muchos intereses y tiene que dejar su marca de alguna forma ellos están tratando de ganar un espacio como órgano de justicia independiente y están tratando de hacer todo diferente yo lo único que voy a decir ahora es que nos convertimos en aquello que rechazamos bueno pues resulta que ese comunicado plantea o amenaza o infiere que van a tomar medidas cautelares contra todos aquellos que de otra manera están en posiciones contrarias o actúan cuestionando a la procuraduría de cómo ha sido de cómo ellos han llevado el proceso incluso ese comunicado habla de que hay comunicadores que se esconden detrás de los micrófonos y algo muy delicado eso porque los comunicadores cuando hablan a través de los micrófonos son voces públicas no están escondidos parece que las críticas que los señalamientos el enfoque que Julio Martínez Pozo y algunos comunicadores Alfredo de la Cruz han enfocado Nieve exacto hay muchos parece que no le ha gustado al ministerio público siempre siempre es así siempre es así eso todo cuando se administra justicia tienen que tener posiciones encontradas con grupos o intereses pero yo pienso como que ellos son tienen la epidermis muy son muy susceptibles ¿el ministerio público? sí yo pienso que son muy susceptibles de todo modo que siga su proceso esos son expedientes que están ahí que sigan que se sigan ventilando los casos de corrupción pero no es verdad que ningún comunicador se va a callar por contemporizar o se va a poner o no todo el mundo está dispuesto a estar alabando toda la medida que tome el ministerio público porque son medidas que de una u otra manera como tú dices afecta a interés y además cada periodista tiene su forma de ver la realidad y eso hay que respetarlo ahora si ella si se entiende que alguno de ellos está cogiendo dinero bueno pero no se puede someter no se puede hacer una investigación entonces y eso coincide con la declaración de un senador que dirige el comité de relaciones exteriores del senado norteamericano que le hizo fuerte crítica también a este ministerio público cuando dice que la justicia dominicana no está actuando de manera objetiva o imparcial sino que se inclina en contra de un de en contra de un bando de los sectores políticos dominicanos eso parece que también ha causado roncha eso yo creo que ya le van a hacer van a establecer medidas cautelares contra el senador bueno veremos entonces Renzo otro vamos a analizar ahora algunos temas internacionales tú sabes cómo está la situación de Haití la situación inesperada sorpresiva noticia que a mucha gente nos ha agradado lo que fue la liberación de de Julian Assange Assange aquel que se hizo famoso periodista austríaco cuando reveló secreto del poder norteamericano bueno ya él está en su casa después de 12 años primero de estar en la embajada de Ecuador y después de 5 años de estar en una cárcel de máxima seguridad de los 18 cargos que le que 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 le imputaba solamente solamente él se hizo reo de uno y por eso le dieron una pena de 5 años y como él había cumplido 5 años en esa cárcel entonces sería pena cumplida entonces nosotros vemos ahí que en definitiva en definitiva Julian Assange descubrió o puso hizo público el trato y la forma de comportamiento de los Estados Unidos en las guerras de Irak y de Afganistán la idea es que eso causó demasiado causó demasiado eh eh preocupación a al estado norteamericano porque ahí se revelaba cientos de miles de noticias escondidas que los Estados Unidos habían administrado habían dirigido habían sido protagonistas y el mundo entero no se sabía o sabía muy poco de cómo se fue ejecutando cada una de esas acciones de carácter imperialista o de carácter político interno del gobierno norteamericano de los gobiernos norteamericanos y es por eso que fue perseguido Julian Assange y tuvo que asilarse y varias veces incluso fue a justicia el caso de él donde el gobierno norteamericano eh pedía su extradición para encarcelarlo de manera perpetua bueno él lo le hicieron el juicio en una de las posesiones que mantiene los Estados Unidos en el océano pacífico y al final al final queda una algo que aprender es decir este señor dice que él va a seguir al frente de de ese de ese grupo de esa asociación denominada Wikileaks en la cual él daría daría de alguna forma a conocer algunas que otros eventos del discurrir internacional sí pero recuerda Renzo y esto hay que recalcarlo que esa libertad la consigue él admitiendo su culpabilidad él se arrepiente como quien dice y dándole razón a las acusaciones del poder norteamericano para él poder conseguir su libertad bueno porque de otra manera no lo iba a conseguir bueno él y está sujeto esa libertad a que lo ratifique esa corte norteamericana él se él se incriminó de uno de los cargos y eran 18 exacto o sea que él salió en ventaja naturalmente pero de todo modo ha causado mucho beneplácito a todo aquello que de otra manera se dedican a la escritura a la denuncia al periodismo libre al periodismo valiente pero tú sabes que cualquier país que haya sido revelado o develado como lo dice ese señor ese tremendo periodista tan valioso cualquier país del mundo la reacción iba a ser en contra de él no importa el tipo de rey porque son noticias que estaban guardadas estaban en quizá para la hacha dentro de 20 años quizá y él la dio a conocer a través de una persona que se le que se la prestó y él fue capaz de darla a conocer estaba enfrentando prácticamente a un poder que era el poder norteamericano y sobre Haití que tú vamos a hablar bueno ya ya están 400 personas 400 policías kenianos llegaron hoy me parece o ayer ayer llegaron 400 policías y de inmediato de inmediato en su en su natal kenia hay un una situación de enfrentamiento de la de la policía que quedó allá o de la parte de la policía que quedó allá contra los ciudadanos hay una hay una hay una rebelión hay un conflicto por el alza de los precios de primeras necesidades por un por una inestabilidad de económica y la gente se habla a la calle pero ya hay 17 muertos bueno entonces parece parece ser que adolecemos en adolecemos los países pequeños de múltiples situaciones y que solamente escapamos momentáneamente y momentáneamente tenemos un equilibrio un equilibrio nominal no en esencia otra noticia importante en la parte internacional es el debate que se va a dar hoy entre Joe Biden el actual presidente norteamericano y Donald Trump bueno yo te voy a decir que gane el mejor que gane y hay gane el mejor Joe Biden con más de 80 años que a veces parece que se parece una enfermedad que la viene arrastrando y que le está creando efecto yo pienso que no es una enfermedad y Donald Trump que es un hombre díscolo un político con un discurso extravagante y a veces muy ofensivo muy respetuoso pero es una persona muy muy particular y pero las encuestas lo están dando prácticamente empate a los dos en la encuesta que se están haciendo en Estados Unidos a pesar del juicio que se le hicieron que le hicieron a pesar de su del del sí a pesar del juicio donde lo condenaron a Donald Trump entonces la situación de Israel Israel con Netanyahu y con los jóvenes que se tiraron a las calles pidiéndole el cese de 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 la guerra y que y que le devuelvan que le devuelvan las los 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 presos que están en en ambos en ambos lados de de Israel y de y de Gaza así es vamos a una pausa y venimos en breves segundos de ¡Suscríbete!